Mi nombre es Natalia Arcángelskaya, soy la asesora de mi diateca, y bienvenidos a mi diateca, y me gustaría hablar un poco sobre la cultura de mi país. Mi país se llama Belarus. El nombre completo de mi país es República de Belarus. Aquí pueden ver que está inscrita en dos idiomas, porque en Belarus tenemos dos lenguas oficiales, que es ruso y belarruzo. La República de Belarus, o solamente podemos decir Belarus, para ustedes es más conocida como Belarusia. Se ubica en el centro de Europa y limita con Polonia, Lituania, Litonia, Rusia y Ucrania. Aquí está. La capital de mi país se llama Minsk. Aquí a veces puede ser una confusión, que algunos dicen Belarusia, o Bielorrusia, o otros dicen Belarus. ¿Por qué? Primero, Belarusia es el nombre soviético, y el nombre moderno de mi país es Belarusia, y deriva de Bela, que significa blanco, y Rus, que significa un pueblo eslavo oriental. También nosotros no sabemos exactamente de dónde llega el nombre de Belarusia. Tenemos diferentes versiones. La primera versión es que el nombre llega de las tierras de Rusia occidentales, habitadas por los eslavos, y que esa parte se llamaba Rusia blanca. Y la parte donde vivía el pueblo báltico se llamaba Rusia negra. La segunda versión es porque las personas en mi país tenían puesto la ropa blanca o la ropa clara, y también que la población en su mayoría tenía el cabello rubio. Otra versión que los antiguos territorios eslavos orientales, por analogía de color con los puntos cardinales, se dividieron entre Rusia blanca, Rusia negra, y Rusia roja. Por eso, el blanco significa el oeste, el negro es el norte, y el rojo es el sur. O también la última versión que tenemos, que el nombre Belarus significa independiente o libre, y libre del yugo tártaro mongol. La mayoría de la población de Belarus, que es casi 10 millones de habitantes, viven en las áreas urbanas, o alrededor de Minsk, que ya dije que es capital, o en las capitales de las otras provincias. Tenemos cinco provincias más. Entonces, más del 80% de la población son nativos belarusos, y el resto la componen minorías de rusos, polacos y ucranianos. Los datos curiosos. Belarus obtuvo su independencia en diciembre 26 de 1991. ¿Qué pasó ese día? Es cuando juntaron los tres líderes de tres repúblicas, de Rusia, de Belarus y de Ucrania, en el bosque de Belávez, en donde firmaron un acuerdo que no va a existir más la Unión Soviética, y que va a existir CIS, como Commonwealth de los Estados Independientes. Desde ese tiempo, Belarus obtuvo su independencia, pero nosotros nunca celebramos el Día de Independencia en esta fecha. Realmente, nosotros celebramos el 3 de julio. Es cuando Belarus, y precisamente Minsk, fue liberado del control nazi por las fuerzas soviéticas. El 3 de julio es cuando el primer tanque soviético entró en Minsk. En una de las plazas principales todavía pueden ver este tanque. Y por eso, 3 de julio es nuestro Día de la Independencia. El presidente de Belarus se llama Aleksandr Lukashenko. Es el primer y el único presidente de Belarus por el momento. Llegó a la presidencia en el 1994. Por eso, ya lleva 30 años como el presidente de Belarus. Las elecciones presidenciales tenemos el siguiente año, en enero. ¿Quién sabe quién gana las elecciones? Sobre el territorio de Belarus. El territorio del país es sumamente plano, con muchos lagos y ríos, y no tiene salida al mar. Muchas veces pueden oír que a Belarus dicen que es un país con ojos azules. Y se llama precisamente por esta razón que en el territorio de Belarus hay muchos cuerpos de aguas naturales. Tenemos alrededor de 20.000 ríos, alrededor de 11.000 lagos, cuya superficie total es de 1.6.000 kilómetros cuadrados. Y estas son las características muy específicas de mi país. Si miran a Belarus desde arriba, todos estos ríos y lagos realmente se parecen a muchos de los ojos azules de naturaleza. También me gustaría decir que en el territorio de Belarus, juntos con Polonia, se ubica un bosque que se llama el Bosque de Belaveya. Es una reserva natural enclavada en uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, que coge un gran número de ungulados de gran tamaño, entre ellos el extraño y casi extinto bisonte europeo. Y ese bisonte es uno de los principales símbolos de Belarus. Y desde 2011, Belarus se ha convertido en líder en número de bisontes que viven en un estado salvaje. Y desde 2018, ocupa el primer lugar en el mundo en número total de esta especie. Hay alrededor de 10.500 bisontes en el mundo a diciembre de 2022, de los cuales 8.000, un poco más de 8.000 invididos o casi 80% de total viven en un estado salvaje. Y allá en el bosque de Belaveya, o como llamamos en ruso, Belaveya Pusha, vive en el Diedmaros belaruso y su niñeta Snegurashka, porque el Diedmaros ruso, claro que vive en Rusia. Nosotros tenemos nuestro propio Diedmaros y nuestra propia Snegurashka. Ellos que representan para nosotros la llegada del Año Nuevo. Otros dos símbolos de mi país son la cigüeña y alesiano. La cigüeña es un símbolo de paz y sabiduría. Y alesiano representa el pueblo belaruso. Y quiere decir que las personas son modestas, amigables y espitalarios. Ahorita hablamos un poco sobre la lengua y literatura belarusa. Ya mencioné que en Belarus tenemos dos lenguas oficiales. La primera lengua que consideramos nuestra lengua materna es belaruso. El ruso también podemos decir que es nuestra lengua materna, pero es más nuestra lengua oficial. Por eso todos los documentos, todos los papeles oficiales siempre salen en dos lenguas. Pero si ustedes entran en transporte público, siempre van a escuchar solamente todo en lengua belarusa. Pero ¿qué lengua hablan más las personas regulares? Tristemente es ruso. El 80% de la población belarusa habla más ruso que belaruso. Ambas lenguas, ambos idiomas estudiamos en la escuela desde el primer año. Pero ya llegó el costumbre de hablar más ruso que belaruso. Pero en todos modos todo el pueblo es bilingüe. O a veces tenemos un nombre muy específico que decimos trastinka. Trastinka es cuando las personas hablan una mezcla entre ruso y belaruso. Así realmente hablaba mi abuela. Entonces, lenguas eslavas y orientales están representadas por tres lenguas. Ruso, ucraniano y belaruso. Si pueden ver que el alfabeto es en base de la lengua rusa, pero hay sus como cosas muy específicas, unas letras muy específicas y diferentes en cada alfabeto. Si me preguntan cuál es la diferencia así entre ruso y belaruso, puedo decir es como entre español e italiano. El representante más grande de la lengua rusa es Francisco Skarina, quien fue un editor belaruso durante el siglo XVI y celebre por ser uno de los primeros impresores de Europa del Este y por haber establecido bases para el desarrollo del idioma belaruso en el ámbito literario. También me gustaría mencionar aquí que belaruso antes escribía con las letras latinas, pero también en un momento fueron procesos que llamamos rusificación, donde fueron modificadas algunas cosas en la lengua belarusa. Y por eso a veces decimos que también hay dos versiones de la lengua belarusa. Y pueden ver su monumento al frente de la Biblioteca Nacional. Es la biblioteca más grande de la República y también entra en una lista de los edificios únicos o muy especiales en diferentes contextos, como concursos de los edificios y arquitectura del mundo. Para construir esa biblioteca, dije construimos, porque toda la población dio el dinero para construir la Biblioteca Nacional durante cuatro años, desde 2002 hasta 2006. Es un edificio que se ubica casi en el centro del capital. Y un edificio muy grande y realmente maravilloso. Y como pueden ver, está en la forma de un diamante. Otro representante de la literatura belarusa es Yanka Kupala. A mí, de mi niñez, sí me gustaba mucho la literatura belarusa y sí me gustaba leer sus poemas y otras obras. Él está uno de los dos más importantes escritores del siglo XX. Y el Teatro Académico Nacional lleva su nombre, el Teatro Académico Nacional de Yanka Kupala. Allá pueden ver obras solamente en Belaruso. Nunca están las obras en el idioma ruso. Y hablando un poco sobre los teatros, el teatro más famoso de la república es el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet, Balchoy de Belarus. Y sus producciones han obtenido un gran éxito entre el público nacional y extranjero. Otro escritor y poeta del pueblo es Jakub Kolas y su nombre real es Kantensin Mijálovich Mitzkevich. Él fue el miembro y vicepresidente de la Academia de Ciencia de Belarus. Y su monumento se ubica en la plaza, en una plaza más importante, que se llama la Plaza de Jakub Kolas, en el centro de la ciudad. Y voy a citar uno de sus poemas más reconocidos. No por completo, no más el principio de este poema, para que también pueden escuchar o pueden oír cómo suena la lengua belarusa. Una de los escritores, mis favoritos es Vladimir Karatkevich, es un escritor romántico belaruso. Él escribió más en ruso que en belaruso. Y sus obras más famosas y que me encantan son La Casa Selvaje del Rey Stag y La Leyenda de los Caballos Grises. Creo que muchas personas conocen a Svetlana Aleksandrovna Alekseevich. Es nuestra escritora y periodista, pero ella escribió en lengua rusa y ganó el premio Nobel de Literatura en 2015. Ella es más reconocida por su obra de la guerra, no tiene rostro de mujer. Espero que han leído esta obra. Y ahorita hablando un poco sobre la capital, como dije que la población de Belarusa es casi 10 millones. De esos 10 millones, más de 2 millones viven en la capital. Por eso es la ciudad más desarrollada y más visitada del país. Minsk tiene el nombre Ciudad Héroe por recuperación después de todas sus tragedias. y la última que fue es la Segunda Guerra Mundial o la guerra de, vamos a decir mejor como ustedes conocen más, la Segunda Guerra Mundial. Y realmente Minsk fue destruido en ocho ocasiones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, 95% del Minsk fue destruido. Pero tomaron una decisión, no renovar todos los edificios del Minsk, pero realmente construir los nuevos edificios. Por eso mismo en Minsk hay el estilo de Stalin clásico. Muchos edificios construidos en ese estilo. Pueden ver aquí la arquitectura stalinista de Minsk. Aquí pueden ver la entrada a Minsk. Nosotros llamamos estos dos edificios como las puertas de la ciudad. Aquí está la casa del gobierno y si ven el monumento, espero que reconocen a la persona en este monumento. Aquí está. Es Lenin. En Belarus todavía hay muchos monumentos de Lenin. Aquí están otros edificios que pueden ser solamente como departamentos o algunos pueden ser edificios del gobierno que están en el centro de la ciudad. Este edificio es de la oficina postal y, por ejemplo, este edificio es del Circo Nacional de Belarus. Y ese edificio es más reconocido en mi país. No, es una broma, pero en ese edificio vivía yo con mis papás hasta mi edad de dos años. Aquí mismo vivimos. Aquí. 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 Hablando un poco sobre la religión en Belarus, en Belarus tenemos tres iglesias principales. Es la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia de protestantes. Por esta misma razón, si ustedes entran en cualquier ciudad de Belarus, en la misma plaza se encuentran una iglesia ortodoxa y una iglesia católica. Y porque tenemos un porcentaje suficiente grande de los católicos, hasta si vamos a decir que mayoría de los belorrusos son ortodoxos, belorrusos ortodoxos, que pertenecen a la iglesia ortodoxa rusa. Pero nosotros celebramos la Navidad dos veces al año. Para nosotros son dos días libres. Por la iglesia católica es el 25 de diciembre y por la iglesia ortodoxa es el 7 de enero. Aquí no más que pueden ver la diferencia en Belarus entre dos iglesias. Aquí están las iglesias ortodoxas y realmente aquí es nuestro catedral principal. Me dan un segundito para apuntarlo. Aquí está, es nuestro catedral principal. Fue construido como catedral católica, pero después convirtió a la ortodoxa y por eso ahorita es catedral principal de la iglesia ortodoxa. Y aquí están unas iglesias católicas. Por ejemplo, esa iglesia se ubica cerca del gobierno del Estado y fue construido en el principio del ciclo pasado y construyó una familia por la memoria de sus dos hijos que se murieron. En Belarus hay muchísimos castillos, pero la historia triste de los castillos de Belarus es porque es por la guerra que muchos de estos castillos fueron destruidos durante la guerra y no a todos podrían renovar la construcción o hacer unas renovaciones, pero algunos sí y de esos me gustaría hablar hoy. Por ejemplo, el complejo del Castillo de Mier es uno de los castillos fortificados, histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en Belarus y fue construido en los principios del ciclo 16. Está ubicado muy cerca del capital, como más o menos 30 kilómetros. Ahorita ya está un museo, está abierto para todo el público. La verdad es uno de los lugares más visitados de Belarus y se ubica en un lugar súper bonito. Otro castillo que se llama el Palacio de Nesvich es un palacio residencial de la familia Radziwil. Y también en 1994 el conjunto de palacio fue elegido como Reserva Cultural Histórica Nacional y 12 años más tarde fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ustedes pueden preguntar ¿Quién es la familia Radziwil? La familia Radziwil son la familia más rica del gran ducado de Lituania. Lituania no tienen que referirse al país moderno de Lituania. Lituania refiere a realmente un país que existía antes que se llamaba gran ducado de Lituania. Y todo el territorio de Belarus parte del territorio de Ucrania y el territorio de la Lituania moderna. en algunos territorios de Rusia formaron parte de ese organismo de este país. Y la primera en el estado en recibir yo digo la familia Radziwil es la primera en el estado en recibir el título principesco del Sacro Imperio Romano Hermánico en 1518. Otro palacio tenemos Puslovski o con el otro nombre Castillo de Kósofo. Una comisión especial de la UNESCO reconoció el palacio como un sitio terrorístico internacional prometedor y asignó una subvención de 50 mil dólares para los trabajos preparatorios de su restauración. Y una fortaleza de Brest es una de las fortalezas más importantes es un monumento a la arquitectura de defensa que fue construido a mediados del siglo XIX. Espero que saben de la historia que en 1941 el 22 de junio la Unión Soviética fue atacada por los alemanes y una de las ciudades primeros que agarró ese ataque fue la ciudad de Brest y por más de un mes defendieron la ciudad y para que los alemanes no pasen más al dentro del país. Y si ustedes pueden ver que Fortaleza de Brest agarró muchos ataques de los alemanes y juntos con otros 12 ciudades en ex Unión Soviética Fortaleza de Brest se considera como una fortaleza de héroes. Hablando un poco sobre la gastronomía de Bélaros, la cocina belarusa es una de las más diversas del continente. Es similar a ruso, lituano, ucraniano, polaco, judío, pero es único a su manera inusualmente satisfactorio y sabroso. Y Bélaros se conoce como nación de la papa y los belarusos tienen más de 300 recetas que incluyen papas. Podemos decir que nuestra comida tradicional se llama dránike. Aquí pueden ver en la imagen. Y por último, sobre qué me gustaría hablar hoy es sobre los souvenirs nacionales de Bélaros y en especial sobre dos cosas. y la primera es el cinturón de Schlusk. Es un elemento del traje masculino del gran ducado de Lituania. se consideraba un signo de origen noble. Su presencia también indicaba la riqueza de propietario. El nombre proviene del nombre de la ciudad de Schlusk y que se ubica claro en Bélaros. Se podrían poner como ven en la parte del cinturón o también pueden poner en la parte de arriba como de los shoulders para abajo. y los cinturones de Schlusk se tejían con finos hilos de seda oro y plata. La longitud del cinturón alcanzaba de dos metros hasta cuatro metros y del ancho eran de treinta a cincuenta centímetros. Los cinturones estaban decorados en los bordes con un borde estampado y en los extremos con un adorno exuberante principalmente floral en que se encontraban patrones populares combinado con motivos orientales. Yo estoy muy feliz porque si tengo uno de esos cinturones porque el año pasado no precisamente en el principio de este año cuando visité mi país mi hermano me regaló uno de esos cinturones porque es uno de los símbolos más importantes de la cultura de mi país. También por cual cosas Belarruz está reconocida es por su tejido de paja. El tejido de paja se practica desde hace mucho tiempo. Los techos de las viviendas se cubrían con paja, se utilizaba como lecho o elemento para el ganado, para calzado, ropa para las personas, servía de cama, en los años de escasez se mezclaba con pan. Con él se elaboraban utensilios domésticos, sombreros, juguetes y joyas. Y ahorita pueden ver que también muchos juguetes, pero no son tan juguetes, pero como son símbolos de deidades y protectores que están hechos de paja. Por ejemplo, el caballo, héroe de muchas creencias y cuentas de hadas, siempre acompaña el hombre y fue su amigo, consejero y protector. Aquí pueden ver. La cabra es símbolo de cosecha y fertilidad y la muñeca. Hay muchas muñecas que están hechas de paja. Se representa madre en centro protectora de las mujeres. Los pájaros son las almas de los antepasados que protegen y ayudan a quienes viven en la tierra. Los regalos de paja son muy comunes en mi país. Por ejemplo, en mi casa yo tengo como unos 12 muñecas de diferentes tamaños como que durante muchos años me regalaba en mi familia porque saben que me gustan mucho las figuritas de paja. Hay todavía muchos otros aspectos que me gustaría hablar sobre la cultura de Bélarús pero para ahorita va a ser todo y en la segunda parte que a lo mejor va a ser el siguiente año hablo más sobre la cultura de Bélarús y en ruso para decir gracias vamos a decir spasiva o balshoia spasiva y en Bélaruso para decir gracias vamos a decir de aliki yakoy espero que le gustó la presentación y si tienen algunas preguntas pueden poner abajo de la presentación o mandar un mensaje a la mediateca y Gracias por ver el video.